Muy buenas tardes y bienvenidos a todos más a otro video en esta ocasión nos vemos lo que es la compatibilidad entre cáncer y acuario para el mes de diciembre esto aplica si tú eres una persona cáncer preguntando por un acuario o un acuario preguntando por un cáncer ok, vamos a ver qué tipo de energía van a estar teniendo ustedes dos para el mes de diciembre cómo van a estar sus relaciones con respecto a la otra persona ok, ya se cayó una, se cae, no se cae, no se cae ok, se cayó una carta y vamos a sacar otra carta para ustedes dos ok, aquí está una, aquí está la otra bueno, aquí nos habla de estar enfocados un poquito en lo negativo están los dos básicamente pensando en la otra persona, quieren ofrecer algo pero vienen de una relación fallida, vienen de una relación que les causó mucho dolor y si esta persona está llegando a su vida ya sea una persona cáncer a las personas de acuario o una persona de acuario a las personas de cáncer y van a estar como queriendo formalizar algo, van a empezar a sentir cosas por esta persona es como un nuevo amor, es como una persona que les va a enseñar mucho, que les va a traer muchas cosas positivas pero están como tan enfocados en su dolor, están enfocados mucho en el pasado que quizás no lo vean aquí esta persona viene a ofrecerles amor, viene a ofrecerles cosas positivas, viene a ofrecerles su corazón, su emoción, su energía y tienen que abrir los ojos para que no se les vaya a ir ¿por qué? porque los veo enfocándose mucho en las cuestiones que han perdido en las cuestiones que los han lastimado y no están viendo las cosas que están llegando estas copas que están todavía llenas, si se fijan en la carta a ver si me deja la luz aquí tienen copas vacías que es donde ustedes están enfocados, son las cuestiones negativas pero sin embargo acá hay copas llenas todavía, son cuestiones positivas que no han visto aún entonces esta persona que va a llegar hacia ustedes va a llegar con una de estas copas va a llegar con esas cosas positivas que pueden hacerlos felices, que pueden ayudarlos a sanar que pueden ayudarlos a transmitirle muchas cosas positivas y no lo están viendo entonces es momento de abrir los ojos para que puedan aprovechar la energía de esta persona es un nuevo amor, es una nueva amistad sobre todo viene alguien con un corazón sincero que ya está preparado para tener una relación con ustedes entonces espero que puedan voltear a ver a la otra persona y que sean muy felices entonces les mando muchas bendiciones felices fiestas y hasta luego